El doctor Ángel Carlos Carrizo 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 Dar la oportunidad a la gente de que tenemos que tener una norma de convivencia para que nos atiendan bien y dignamente Hemos crecido mucho en atenciones de especialistas Hemos crecido desde el doctor Ángel Carlos Carrizo Quiero agradecer porque todas las líneas que hemos tenido de prevención de salud a nivel de educación han dado respuesta los directivos y estamos muy agradecidos. Creemos que esos niños en 10 años van a entender lo que es la prevención de la salud. Otra de las cuestiones que hemos crecido hemos obtenido las habilitaciones de las habilitaciones ministeriales desde Nación que este dispensario hace 80 años que tiene vida y nunca había recibido una habilitación ministerial ni de Nación ni tampoco de la provincia. Así que le agradezco a Isabel que se ocupó de eso apenas iniciamos este gobierno para que podamos atender todas las mutuales. En este dispensario se atienden todas las mutuales, no solamente los que no tienen mutuales se vienen a atender aquí. Bueno, que en la actualidad sumemos como les dije especialistas, les quiero contar de que tenemos una residente, una doctora, ¿la doctora Cabral dónde está? Doctora Cabral, ahí está. Bienvenida, en nombre del pueblo de tránsito. Justo te tocó cumplir 80 años con nosotros. Ella es una residente médica de medicina general y medicina en familia que el gobierno de la provincia nos la ofrece desde el momento que vio que nuestro dispensario tenía la mayor cantidad de especialistas, las habilitaciones correspondientes para estar a la par de las residencias de la provincia y por eso ella está acá cumpliendo función de la cual tiene una médica tutora que es la doctora Sánchez y está al servicio de todos ustedes. Bueno, sin duda hemos tenido, me estaba olvidando de otra habilitación y de otro gran avance que hemos tenido en el dispensario, es adquirir la ambulancia. En primera instancia nos la donó la cooperativa de servicios públicos, que estamos todos muy agradecidos, pero también como estamos comandados por las habilitaciones, ya el ministerio no nos renovaba la habilitación porque ya era vieja, o sea, tiene modelo viejo, entonces tuvimos que adecuarnos a una ambulancia nueva que nos dio el gobierno de la provincia de Córdoba y por eso tenemos ahora ambulancia nueva y agradecemos a la gente que está a cargo de la ambulancia, que es el señor Reina y la paramédica Natalia Campos, y también la señora Cristina Vega que también suele cumplir funciones ahí. Gracias a ello, ustedes tienen que saber que también hay un número de la ambulancia para que cualquier paciente o ciudadano que necesite puede llamar ese número y le vamos a dar respuestas, ya sea para llevarlo de emergencia a cualquier lado. Bueno, sin más, acá le quiero agradecer a Fabián, que es nuestro ingeniero de Obras y Servicios Públicos, porque lo que ustedes ven desde que llegamos también hemos tenido mucho crecimiento de infraestructura, entonces él se hizo cargo de todo esto, nos exigían un lugar para vacunar, Fabián, Fabián, hacernos un lugar para vacunar, la sale Rayos, todo lo que ustedes ven nuevo de este lugar fue comandado por el área de Obras. También es cierto de que como lo estamos viendo, nos está quedando chico el dispensario ya, necesitamos ampliarnos, tenemos un proyecto de ampliación, quizás no sea aquí, sino en el nuevo centro cívico que vamos a tener en el centro del pueblo, donde iba a ser la terminal de Obras. Bueno, sin lugar a dudas, todo esto no es menor, lo logramos entre todos, cada día, cada profesional que pone al servicio toda su vocación, cada empleado que tenemos, que se esmera por brindar la mejor atención, cada paciente que confía en nuestro dispensario y en su capital humano, cada uno de ustedes y cada uno de nosotros que nos toca gobernar en este caso, tratamos de mejorar siempre siendo conscientes de lo que puede faltar y trabajando constantemente con el gobierno que nos toca, el gobierno de la provincia de Córdoba principalmente, para beneficiar y enriquecer la atención de este centro de salud. sigamos comprometidos y entusiasmados siempre en crecer, porque de ese modo nunca se pierden los valores y principios de la salud pública. Antes de terminar, quiero agradecerle personalmente a las familias de todos los ex que han pasado y que han brindado su vida, porque la salud pública, dar la vida aquí a veces es por nada, a veces atendemos afuera de hora o a veces estamos con un sentimiento, una vocación que realmente no todos la conocen. Quiero agradecer a los enfermeros, a las enfermeras que ahora no están, pero seguramente desde el cielo nos están guiando para que todos ustedes y todo el pueblo de tránsito sea bien atendidos. Sin más está decir, agradecer a nuestros empleos municipales que se esmeran diariamente para que todos tengamos mejor atención y a toda la gente que nos vino a visitar, que reconoce que el trabajo nuestro no es humano. Muchas gracias por todo y que sean 80 años y muchos más para que el tránsito siga creciendo en salud.